Ahora vamos a hablar de idiomas, de idiomas y de personitas muy jóvenes que ayudan a que otros podamos aprender. Esto ocurre en Quilmes, Emma tiene 8 años, tengo entendido que desde más chiquitita empezó a estudiar chino y hoy, gracias a la tecnología, ahora ella nos contará si por Instagram, si por TikTok o por si alguna otra plataforma, también nos da enseñanzas, estamos con su papá también, Tomás Leonardis, Emma Leonardis, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por darnos este ratito. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Nacho. Hola, hola, Emma. Muy bien, gracias por hablar con nosotros, Emma. De nada, es un placer, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, Tomás, a ver, ¿hay tradición de idiomas en tu casa? Sí, tenemos inglés, de parte de en realidad mi esposa sabe más inglés, bueno, yo, y después, bueno, a mí se me dio por curiosidad a meterme en chino, cuando ella tenía 3, 4 años, se cerró el curso, por falta de alumnos, y yo por el tiempo del trabajo, yo estaba en microcentro cursando, y no podía trasladarme de Quilmes a Belgrano, que era la otra escuela que había, entonces, bueno, dejé de estudiar, y después, bueno, Emma comenzó a chusmear los libros cuando tenía 4 años, y ahí es donde descubrí que tenía un talento, porque memorizaba los caracteres, los caracteres son los trazos que uno ve de la escritura china, y bueno, y ahí es donde a ella se le surgió todo este mundo de chino mandarín. Y a ver, Emma, ¿qué fue lo que te llamó la atención cuando abriste ese libro? ¿Qué es lo primero que te llamó? Los caracteres, como dijo mi papá, la escritura china, me llamó mucho la atención, yo quería traducirlas, quería saber qué significaban. ¿Y cómo lograste traducirlo? ¿Quién te ayudó? ¿Lo aprendiste vos sola? Lo aprendí yo sola mirando, y después me dijeron como, ¿qué es esto? ¿Caballo? ¿Paraguas? Cada, ¿es así como en nuestro idioma que cada palabra significa una cosa? Cada carácter significa una palabra. Ok, ok, y a veces, y podés, también, ¿aprendiste a escribirlo? No, todavía no, pero todavía sigo en chino porque quiero aprender. Emma, ¿cómo se lee? ¿De derecha a izquierda? ¿De izquierda a derecha? Me parece de izquierda a derecha, no, de derecha, no, no sé, perdón. De derecha a izquierda. Igual que nosotros, ¿se lee igual que el castellano? Claro, se lee igual, sí, 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 sí. Cada carácter, cada carácter tiene una palabra, sí. Que le sigue ahí a la izquierda. Sabés que en uno de tus tips, en uno de tus vivos, Emma, vi que hacés, con las manos, marcás sílabas. ¿Es también, se aprende de esa manera? Sí, marco los tonos. Los tonos son los que, son los acentos que usan los chinos. Ok. Y ahora, por ejemplo, ¿qué podrías hacer si estuvieras en China? ¿Podrías ir al supermercado y comprarte algo? Sí, hasta yo en Miri le hablaría a la China del supermercado, le hablaría a todo el mundo. Ah, mirá, o sea, no tendrías problema. Podrías pedir una hamburguesa, podrías pedir, a ver, ¿qué más? ¿Comprarte qué? ¿Podrías entrar a qué lugar y comprarte qué? Entraría al lugar y me compraría a una juguetería. ¿Podrías entrar a una juguetería y comprarte tres o cuatro juguetes? Sí, yo me compraría citros de dragón. El citros de dragón es. Escuchame, y hasta ahora, ¿leíste algún libro en chino? ¿Qué es lo que lees o lo que más te gusta leer en chino? Lo que más me gusta leer en chino es unos diálogos que tengo en mis libros para estudiar chino y una colección de leyendas chinas que están escritas al carácter pero traducidas al español. Ah, mirá qué lindo. Y te ayuda un montón eso. Sí, me ayuda. Claro. ¿Y son lindas historias, Emma? Sí, son hermosas historias y leyendas. ¿Y de leyendas, por ejemplo, de algún animal fantástico? ¿Qué cuentan esas leyendas? Cuentan de sobrelecciones que hay que aprender, como no hay que tener rencor o algo. Y las otras de cómo se crearon muchas cosas. Son leyendas. Claro, son leyendas de cómo se creó, ponen, no sé, el sol, ese tipo de leyenda. Sí. Ah, mirá qué bueno. ¿Y te gustaría ir a conocer China? Tal vez, perdón Tomás, tal vez ya conocen y yo digo que si te gustaría conocer. No, 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 no. Averiguamos cuánto están los pasajes y te desanimo un poco. Claro, claro. Sí, sí, sale muy caro, no conocemos. ¿Y qué te parece? Pero bueno, el sueño de ella es estar estudiando el idioma para algún día poder viajar. Mirá qué bueno. Y Tomás, ¿está siendo ayudada con profesor o sigue con su método? Sí, 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 sí. Después de los cuatro años cuando descubrimos, porque en realidad le bajamos dos aplicaciones, una aplicación en alemán, porque le gustaba el alemán también. Ah, mirá el alemán. El alemán y el chino mandarín. Entonces eran juegos de colores, números, y empecé a ver los dos juegos a la vez. Y después un día me dijo, papi, borrame el de alemán porque no lo uso, me gustó el de chino. Mirá. Y ahí, bueno, donde ya hubo más motivación para que estudie el idioma porque ya le gustaba a ella. Y bueno, y la anotamos en la Asociación Culturada Chino-Argentina, que está estudiando hace un año y medio, ya con profesores. Mirá, ¿y los profes? ¿Qué onda los maestros, Emma? Los maestros son muy buenos. A veces les cuento de las entrevistas, de lo que pasa. Ah, mirá. Y me felicitan. Y claro, por supuesto. Estás contenta, se te nota contenta. Sí, estoy muy contenta. Y escucháme, Emma. A ver, ¿algún otro idioma pensás que te puede llegar a gustar algún otro idioma? Que tal vez tengas una facilidad. ¿Te pones a pensar en eso? Sí, en un videojuego que yo conozco hablo un poco de portugués. ¿En un videojuego? No escuché. ¿En un videojuego? ¿Cuál videojuego? ¿A qué jugás? Contame a qué jugás si tenés consola de videojuegos. Juego a Roblox, un videojuego de computadora. Ah, de compu. ¿Y de qué se trata el juego? ¿Qué hay que hacer? De que podés chatear con amigos y conocer juegos para jugar, minijuegos. Entonces, yo lo juego y hay gente portuguesa que chatea conmigo. Entonces, yo le respondo por mensaje portugués. Ah, mirá qué lindo. Qué bueno. Bueno, tal vez tengas facilidad para los... Primero veo que te haces amigos y amigas por todos lados. Te haces amigos por todos lados. Eso está buenísimo. Este, y tal vez sepas, tengas facilidad para los idiomas. Sí, tengo mucha facilidad para los idiomas. Escuchame, Emma. Y, a ver, ¿viste alguna película en chino? No sé, ¿algún cartoon en chino? ¿Algo en Instagram en chino? Sí, veo una cocinera china que hace muchas recetas ricas. ¿Y le entendés todo lo que digas? O sea, ¿es un podcast o es en Instagram sube un reel o sube algo? Un video. En Instagram sube videos de Instagram. Sube videos de Instagram. ¿Hiciste ya alguna de las recetas? No, todavía no. Bueno, mirá. Pero mi mamá sí hizo una. Ah, ¿y tu mamá también habla chino? No, mi mamá no habla. Ah, pero le decís vos. Sí. Qué genia. Escuchame, ¿y acá? ¿A qué colegio vas? Voy a uno de Berazategui. ¿Y en qué grado estás? ¿En tercer grado? No. No, pasé a cuarto. Pasaste a cuarto grado. Y tus compañeras, tus compañeros, los chicos del aula, ¿saben que hablas bien chino mandarín? Sí, saben, saben. ¿Y? Y un día llevé el diario, un diario de la escuela que salió en el diario y todos se pelearon por, por, ay, yo quiero el diario, ay, yo, déjame leerlo, déjame leerlo. Eras la más popular. Una foto con vos, eran un montón de likes, Ema. Claro, encima se la llevaron a la directora. Claro, no. Era ardías, pero por favor, las redes sociales iban a estar prendidas a fuego en el colegio, con Ema como la figura. Ema, te pedimos un favor, ¿nos podrías enseñar a contar hasta 10 o hasta 5? No sé, tal vez sea más fácil hasta 5. Hasta 10. Bueno, dale, hasta 10. Y, a, ay, tip, a diferencia de los chinos, nosotros, ellos cuentan con una sola mano. Y, el 1. Venga, trata, ahí está. Y, el número 1. Er, el 2. San, el 3. D, 4. U, 5. Ahora, Liu, 6. Y, el 10. Depende de la región, el 10 se hace de distintas maneras. O, así. U, ese es así. Uy, qué difícil. O sea, de lejos, si hago así, es 10. Sí. ¿Cuántos alfajores compro? 10. 10. 10. Ahí está. Tomás, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ema, felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Con muchísimas gracias. La verdad que es muy lindo verte. Y, la verdad, también, la iniciativa de conocer y ampliar los conocimientos. La verdad es que la cultura siempre te va a dar libertad. Así que, felicitaciones a Ema. Y felicidades para vos, Tomás. Y para tu esposa también. Gracias, gracias. Gracias por no tener cuenta. Beso enorme, Ema. Que tengas una linda semana y un lindo año. Seis bien. Seis bien. Seis bien. Chao. Chao. Beso. Enorme, Ema. Divina, Ema. Vamos a un corte. Yo, mirá, voy a... Quiero decir, para mí... No, 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 no.